Leamos ahora juntos el mensaje del 7 de marzo de 1996. La misión que te he confiado. Continúa este viaje tuyo tan fatigoso para realizar cenáculos en tantas ciudades de este continente de América Latina. Donde la Madre Celestial es amada y cada vez más glorificada. Mira cómo el triunfo de mi corazón inmaculado se hace aquí una maravillosa realidad. Cuanto consigues hacer es humanamente imposible. Yo te sostengo y te conduzco. Yo te doy fuerza y alivio porque los tiempos de mi triunfo han llegado. Y tú debes cumplir la misión que te he confiado de llevar a todos al seguro refugio de mi corazón inmaculado. La misión que te he confiado es la de llevar a mi jardín materno a los niños. Expuestos a muchos peligros, sometidos a tanta violencia. Encaminados por la senda dolorosa del pecado y de la impureza. Esta generación mala y perversa tiende cada día insidias a estos pequeños que Jesús protege en el recinto de su amor divino y a los cuales manifiesta los secretos de su Padre Celestial. La misión que te he confiado es la de conducir a los jóvenes a la consagración a mi corazón inmaculado para sustraerlos al gran peligro de alejarse de Jesús y de mí. Cuánto seduce a los jóvenes el mundo perverso en el que vivís al ofrecerles el pan envenenado del pecado y del mal, del placer, de la impureza, de la diversión y de la droga. Yo conduzco a los jóvenes dentro del seguro refugio de mi corazón inmaculado para que sean defendidos y protegidos por mí de todos los peligros, formados y conducidos por el camino del amor y de la santidad, de la mortificación y de la pureza, de la penitencia y de la oración. Así me formo el ejército de mis jóvenes, llamados a entrar en los tiempos nuevos que la Madre Celestial prepara para la Iglesia y para toda la humanidad. La misión que te he confiado es la de llevar al interior del recinto luminoso de mi corazón inmaculado a las familias cristianas, para que sean ayudadas por mí a vivir en la unidad y en la fidelidad. En la oración y en el amor. Disponibles al don de la vida que debe ser acogida siempre, protegida y custodiada celosamente. La misión que te he confiado es la de conducir al interior del seguro refugio de mi corazón inmaculado a los sacerdotes, que son los hijos de mi predilección materna, para que sean consolados y alentados por mí, ayudados a ser ministros fervientes de Jesús que deben revivir y anunciar fielmente en su vida el Evangelio. La misión que te he confiado es la de introducir en mi corazón inmaculado a todo este gran continente de América Latina que me pertenece y que yo custodio con celo materno. Ve, mi pequeño niño, aún por poco tiempo, por todos los caminos del mundo, hacia los pueblos y naciones tan lejanos a los que yo te llevo con amor y alegría. Ahora debes entrar en la segunda fase de tu existencia y prepararte a vivir lo que en grado elevado yo te pido en el amor y en el dolor para que tu misión se cumpla y así puedas llevar a cabo la obra que te he confiado. Este mensaje que yo quiero meditar junto con ustedes. Como una acción de gracias al Señor y a la Virgen por lo que es el Padre Gobi para nosotros y para la Iglesia. Pero también para que nosotros veamos cómo él ha aprendido a obedecer a la Virgen. Vean cómo la Virgen señala que él se cansaba mucho con la misión que le había confiado a la Virgen. Era una misión difícil. Es hermoso ver cómo la Virgen se da cuenta, nota, cómo nosotros nos cansamos en esta tarea tan difícil de ser fiel también a vivir el Evangelio. Pero vemos cómo la Virgen busca inmediatamente consolar al Padre Gobi. Y le dice, mira cómo el triunfo del corazón inmaculado es aquí una hermosa realidad. Vean entonces cómo la Virgen reconoce y ve que el Padre Gobi se está cansando mucho, pero cómo esta respuesta del Padre Gobi como esta misión del Padre Gobi atrae muchas bendiciones del cielo. Por lo tanto, ya poco a poco, el corazón inmaculado de María comienza a triunfar ahí, en esos lugares donde él está llevando su mensaje. Sin embargo, el triunfo del corazón inmaculado comienza de una manera muy silenciosa. No se ve en la sociedad. Es una realidad que está ya, sí, pero en las almas de los pequeños. Entonces, es como si la Virgen nos dijera, es cierto, están muchos cansados, están todos cansados, pero ya el triunfo comienza a notarse, comienza, es una realidad. Ella dice, yo les doy fuerza y les doy descanso. Y aquí hay una frase importante, los tiempos del triunfo de mi corazón inmaculado ya están aquí. Por lo tanto, tienes que obedecer a lo que yo estoy pidiendo. Vean, la Virgen dice, no dice, el triunfo ha llegado. Ha dicho, los tiempos del triunfo del corazón inmaculado ya han llegado. Esto quiere decir que estamos precisamente en el momento donde se necesita trabajar mucho más. Ella nos dice que el trabajo que tenemos que hacer es llevar a todos al seguro refugio de su corazón inmaculado. Ahora, volviendo al Padre Gobi, en este mensaje ella le explica nuevamente, paso a paso, toda la misión que ella le ha confiado. Comienza con los niños. Aquí dice ella que los niños están en un gran peligro, pero ¿cuál es el peligro que amenaza a estos niños? Sabemos que cuando somos niños algunas veces se cometen algunos errores sin tener conciencia de ellos. Hoy, el peligro que afrontan los niños es que se les ayuda a razonar, pero tendiendo a elegir el mal. Entonces, el problema no es, digamos, hacer algún acto malo sin saber que es malo, sino escoger la acción mala. Porque cuando a los niños se les enseña que nada es pecado, que se puede hacer sin ningún problema, entonces se les está enseñando a escoger siempre el mal. y hoy esto es muy común, sobre todo a través de la televisión, de las películas, de las series y de las canciones, o también a través del mal ejemplo que se da en las familias. Entonces, la Virgen comienza con los niños porque ya sabemos nosotros cómo la oración de los pequeños, de la inocencia de los pequeños es una oración muy potente. Es por esto que el diablo se empeña en atacar a los niños porque quiere eliminar esa potencia espiritual que hay en la iglesia que son los niños. Vean entonces cómo la Virgen ha hablado muchas veces a los niños, pensemos en algunas apariciones. Luego, la Virgen habla a los jóvenes y hace referencia al pan envenenado del pecado. vean cómo hoy el pecado se presenta y se ofrece como algo que fortalece, que nutre la vida y por eso se compara con el pan pero la Virgen dice que es un pan que está envenenado. Nosotros crecimos escuchando de estas historietas, de estos cuentos en los que un personaje comía algo envenenado y moría y es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Se nos está dando este pan envenenado para que duramos envenenados por el pecado y vemos cómo hay tanto sufrimiento en las familias, tantos padres, tantos abuelos que rezan por los hijos. El padre Bobí decía ustedes recen, ustedes den buen ejemplo y sobre todo consagren a sus hijos al corazón inmaculado de María. es necesario entonces hacer esto siempre, confiarles a los hijos, al corazón inmaculado, diciéndole custodia a estos hijos tuyos. Muchas veces vamos a sentir que se pasa mucho tiempo y no vemos resultados, se necesita mucho tiempo quizás para ver resultados, pero sabemos que esto no se hace en vano, que tiene un resultado, porque esta es una tarea que ha sido confiada también a nosotros. Veamos al padre Bobí, él murió hace 13 años ya, él ha vivido para el triunfo del corazón inmaculado de María, sin embargo no lo ha vivido, no lo ha visto completado ya ese triunfo, sin embargo ha visto como el corazón inmaculado ha triunfado en tantos corazones y en tantas almas, por lo tanto nosotros vamos hacia adelante confiados en ese triunfo aunque en este momento no pareciera no verse claro los resultados. Se trata de la salvación de las almas lo que significa que se necesita mucho empeño mucho trabajo e incluso ofrecer los propios sufrimientos. Qué hermoso como la Virgen dice que así como los niños también los jóvenes forman parte de este su ejército. Piensen ustedes como hemos hecho referencia a los niños cuánta fuerza espiritual hay en un joven que no se deja atrapar por las seducciones de este mundo ni del pecado. Es como la Madonna habla al padre Gobi de la familia. Habla en particular particularmente de la unidad de la familia y de donde la vida ha confiado por Dios a las familias. Quizá ustedes saben que en este momento en Europa hay toda una fuerza que está queriendo que el aborto se reconozca como un derecho irrenunciable. Nadie puede contradecirlo. De manera que quien se opone pueda ser punido de la ley. Quien se oponga al aborto puede venir castigado por la ley. Entonces entienden como esto que la Virgen pide no es superficial sino urgente importante la Virgen ve más allá. Estas cosas han sido dichas 30 años atrás al padre Gobi sin tener en cuenta ya lo que le había dicho 50 años atrás. cuando 50 años atrás ha comenzado a hablar inmediatamente de los sacerdotes como habla en este mensaje. Da la impresión de que todas estas situaciones son el resultado de un vacío espiritual como si el Señor hubiese construido esta sociedad cristiana sobre sus fundamentos pero poco a poco se va quitando un muro se va quitando y la sociedad se destruye cae. Esta base estos fundamentos son los sacerdotes. Es por eso que la Madonna ha cominciado subito a insistere a lavorar con los sacerdotes. Es por eso que la Virgen ha comenzado inmediatamente insistiendo que tendría que trabajar con los sacerdotes. Vean como la Virgen que es una madre delicada es la inmaculada nota otra cosa más. Si como decía antes se quitan los muros de esta base de estos fundamentos aquellos muros que quedan todavía tienen que soportar mucho más peso y lo que significa más cansación. Ella dice la Virgen dice que ella viene para darnos fuerzas para animarnos e impulsarnos a seguir. El Padre Bovi ha sido verdaderamente una presencia consoladora para nosotros los sacerdotes. y era muy fuerte con nosotros muy exigente entonces eran todas las buenas que servían. Porque él nos presentaba la dulzura de la Virgen pero también era un hombre fuerte exigente de estas dos cosas que necesitamos para poder vivir esta misión. Cuando la Virgen dice yo les ofrezco un refugio en mi corazón inmaculado ella nos da el antídoto necesario para salvarnos para salvar la vida. Yo quiero decirles a ustedes algo que la Virgen una vez le ha dicho al Padre Bovi todo lo que te digo a ti no te lo digo a ti solamente sino a todos mis hijos sacerdotes y de nosotros los sacerdotes aunque de una manera particular un poco diversa también a todos ustedes los fieles consagrados al corazón inmaculado de María por lo tanto aquella misión que la Virgen confió al Padre Bovi es confiada a todos nosotros a todos ustedes tanto sacerdotes como laicos por lo tanto cada vez que nosotros renovamos nuestro acto de consagración al corazón inmaculado debemos también pedir la gracia de poder cumplir con esa misión que la Virgen nos confía ella le dice al Padre Bovi ve a cumplir esta obra lo hermoso de este mandato que hace la Virgen al Padre Bovi es que cuando le dice ve también le hace entender que ella va junto con él como cuando la Virgen dice que ella custodia y protege la América Latina miren el misterio de esta obra de la Virgen es que ella está trabajando siempre aunque pareciera que las cosas van cada vez peor lo importante es que nosotros nos esforcemos por ser fieles a ella y que sigamos llamando invitando a todos a ser fieles a esta obra es decir al Evangelio de Jesucristo tantas veces también la Virgen nos ha dicho que da la impresión que el enemigo está triunfando en muchas partes del mundo está venciendo y ella dice así de improvisto yo le quitaré de las manos este triunfo a Satanás cuando ella dice que hará esta obra en la América Latina está diciendo que lo hará en el corazón de cada uno de los pequeños que responden a su invitación por lo tanto nosotros pidamos de la Virgen poder ser fieles como el Padre Gobi y renovemos juntos nuestra consagración a su corazón inmaculado se hace en la palabra se hace les